hola hola mis hermosas cómo están espero y se encuentren todas súper bien en el día de hoy como bien dice el título les traigo un vídeo no hol si no quiero compartirles mis productos de limpieza es lo que mis esenciales digamos del día a día de toda ama de casa de ama de casa y estos son mis productos esenciales de limpieza para desinfectar también para el día a día así que yo les quería compartir este vídeo con ustedes espero que les sea entretenido y se queden hasta el final de mi vídeo así que bueno sin más que decirles vamos con el vídeo y no se vayan que se queden sequencia hasta el final vamos con el vídeo miren quiero mostrarles unas cosas yo tengo una canastita como ésta igual quiero comprarme como una canastita organizadora de plástico y aquí es donde yo guardo todos mis productos de limpieza y desinfección si acá tengo otros productos más que ahora les voy a pasar a mostrar si para yo limpiar mi piso de todo mi pieza de todo mi pieza mi cuarto recámara como le llamen yo utilizo este este líquido que es el proxenex desinfectante esto es elimina bacterias virus y hongos es por eso que yo siempre si esta es la segunda vez que lo compro por lo mismo que desinfecta y tiene un lindo olor no tiene un olor feo eso es lo bueno que tiene este producto se como que se rebaja un poco en agua pero queda un lindo olor es bastante potente el olor que tiene pero es lindo no es feo para mí me da que tiene un olor a limón y bueno es este proxenex a mí me salió nada más que 160 pesos es un poquito caro eso sí pero viene es de un litro de 800 es bastante grande rebajas con agua y está muy bueno bueno así que este es uno de mis esenciales y favoritos en estos últimos tiempos este tiempo de virus y bacterias en este tiempo de virus es mi esencial y mi producto favorito y como siempre nunca puede faltar en una casa es la lavandina es la que yo siempre utilizo en la ayudín cuando cuando está muy cara no la compró ahora estuvo estaba de oferta a 48 pesos por eso la compré de hecho compré dos porque nunca está en ese precio siempre están más caras entonces yo compré esta hay una que tiene color a la banda pero esa no tenía oferta así que bueno traje de esta lavandina que esa es es lo esencial no en toda casa la lavandina siempre así que bueno esta es mi lavandina y siempre utilizo para limpiar antes de que poner el proxenex utilizo este ayudín para desinfectar muy bien en mi piso más que nada pero yo tengo gatos y siempre ensucian todos los días entonces yo por eso siempre utilizo este ayudín también que es la lavandina no la lavandina de todos los días otra de las cosas que también son esenciales para mí otro de mis esenciales son estos dos productos este es el sif con olor a naranja con sabor iba a decir este es el sif con olor a naranja y este es el sif regular el blanco de hecho este me gusta mucho para limpiar el baño porque te deja muy lindo blanco todo lo que son artefactos como inodoro vide pileta todo deja súper blanco así que yo siempre a 100% siempre utilizo y recomiendo este sif para el baño siempre y este utilizo para limpiar la cocina el acero porque también este desengrasa así que también está bueno y mismo que dice en en el frasquito este que es para la cocina bien o entonces por eso yo también está utilizo para la cocina y me deja súper brilloso no utilizo otra cosa que no sea sif o alguna antigrasa para limpiar la cocina sobre todo el acero me deja súper brilloso limpio y sin grasa y encima que es de naranja o sea desengrasa muy bien así que estos son mis otros dos esenciales para baño y para la cocina otra de las cosas que esas que también utilizo son estos dos productos cada este producto es este es un ayudín y este es un liso form este todavía está nuevo este lo estoy usando estoy esperando que se me acabe este es desinfectante de ambiente superficie tiene olor no sé dice frescura matina pero no sé qué olor tendrá tiene un olor lindo pero no 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 le siento el olor a que ni a limón ni a lavanda porque hay algunos que son de olor a lavanda este no dice mata el 99 por ciento de bacterias así que también utilizo todo cuando hago las camas cuando hago a la cuna de emma la cuna de milano yo siempre esto le paso por todo le paso a las camitas de las de los bebés entonces ya mi cama también entonces este ayudín una vez que se me acabe esto voy a utilizar esto es el desafor que se también dice que esta es fragancia lavanda por ejemplo vieron entonces y este dice que bueno elimina olores desinfectante también de ambiente de superficie elimina un 99 por ciento de hongos virus y bacterias o sea que se también es muy bueno para el ambiente para desinfectar mismo para desinfectar las cosas que a veces uno trae del mandado de las compras el correo y todo eso de hecho y desinfectar todo otro de los productos que se está vendiendo mucho es este actio el alcohol actio el si es un alcohol en aerosol esto se eliminó el 99 por ciento de las bacterias así que y esto yo utilizo mucho para cuando ven en mi marido de trabajar entonces yo le pongo yo le pongo todo esto en los zapatos en el cuerpo menos en la cara no porque es alcohol pero lo desinfecta mi marido con esto cada vez que él llega de trabajar muchos saben que les yo fuera colectivo y siempre está muy expuesto a este virus es horrible nos dice que tiene glicerina así que esto también es mi producto esencial se ha vuelto un esencial últimamente ok continuemos este es otro esencial mío pero siempre fue un esencial siempre fue algo que tenía nunca tiene que faltar aquí sobre todo aquí en mi casa porque son toallitas desinfectantes y de superficies yo esto utilizo mucho para limpiar la mesa de emma su mesita y su silla de comer siempre utilizo una toallita para limpiar bien o para limpiar microondas mesa computadora esto es un básico y un esencial este ayudé en superficie de esto es me hace la vida más fácil porque son toallitas desinfectantes y posa darás una limpias y chau toallita a la basura son buenísimas son buenísimas y que si pueden probarla pruébenla está un poco caro por el frasco ahí me salió 200 pesos pero después me queda el frasco y después solamente compro los respuestos que son más baratos bueno así que si tienen la oportunidad de probarlo si lo probaron es muy es muy práctico otro esencial es mi ayudín cocina esto es un desengrasante quiero saber por qué está mojado este es un gatillo y siempre que termino de cocinar y no no quiero hacer una limpieza o sea no se me ensució tanto la cocina entonces simplemente lo que hago es gatillar esto y pasarle el trapito y nada más no hago nada más ahora si yo quiero hacer una limpieza mucho más profunda mi cocina ahí si agarro el sif jabón y detergente perdón detergente esponja y este ya no utilizo sino que el sif que es más potente con meja más brilloso pero si la cocina no está tan sucia simplemente le gatillo esto que es un desengrasante mismo para el horno y suficiente no hay que hacerle mucha cosa hay de varias marcas hay al test ayudin hay sif hay mister músculo hay persona más caro sé bueno y para la limpieza de mí de los de las ventanas está este sif repuesto que yo lo tengo aquí en este gatillo de acá este es una era una perfumina y lo puse acá que me parece mucho más práctico entonces si siempre que limpio las ventanas o o la puertita del microondas utilizo esto o la puerta del horno también utilizo esto es este que utilizo es el sif son todos mis productos y para la limpieza de mi cocina utilizo siempre esta esponja que es especial para eso no utilizo para los platos ni nada utilizo esta esponjita y también tengo este cepillo que lo utilizaba para el trigo para el baño nada más es este cepillito que está buenísimo tiene las cerdas un poquito duras así que está bueno porque te saca toda la mugre que pueda tener está pegado en el inodoro en el vídeo no es esta esponjita que utilizo una esponjita es este cepillo muy bueno y práctico en sobre todo porque miren la forma que tiene está buenísimo después no tengo nada nada más bueno un cepillo de lavar la ropa que este no sé por qué está acá debería estar en el lavadero y estos fueron mis productos esenciales mis productos básicos e importantes para limpieza y desinfección de mi hogar de mi casa de mi familia así que es todo lo que utilizo no utilizo nada nada natural porque he visto que muchas personas se van por lo natural a hacer un preparado de vinagre con bicarbonato simplemente a mí no me funcionan esas cosas pues a mí nunca me han funcionado esos productos naturales así que yo simplemente humildemente les comparto mis productos esenciales en algunas personas personas dicen que son muchos químicos pero bueno es lo que a mí me funciona lo que me parece que está bien para limpiar y desinfectar a mi casa o sea me parece ya cada uno es dueño de tomar la decisión y de usar los productos que quiera verdad esto es lo que yo quise compartir con ustedes y algunas ideas pueden tomar o no o díganme ustedes aquí abejito en los comentarios que otro producto utilizan así yo también que yo no sé no no sé que otro producto pueden utilizar a veces a mí me gusta ver así este tipo de vídeos para me doy una idea me doy una idea de los productos que hay en el mercado aunque muy pocas aquí en argentina hay que hacen este este tipo de vídeos así que es muy difícil encontrar así que bueno amigas eso es todo lo que quería compartir con ustedes espero que les haya sido entretenido que les haya gustado y que me regalen manito arriba se suscriban aquí abajito o aquí abajito no sé bien activen la campanita de suscripción y por supuesto por supuesto me regalen su like así que bueno mis amiguitas muchas gracias por estar aquí compartir un vídeo más conmigo les mando un besote enorme a todas y nos vemos en el próximo próximo vídeo bye bye